Bueno, hay poco que decir, yo creo que todo se ha visto, ellos han sido muy superior desde el principio del partido, no hemos tenido ninguna opción, nos han pasado por encima, tenemos que aprender de eso y seguir trabajando, porque no hay otra. Muchísimo, muchísimo, por una vez que ha venido la gente a vernos aquí en casa, solemos ser muy competitivos, pero hoy no ha sido el día, estamos súper afectados con esta derrota y nos da mucha rabia también, porque hoy teníamos ganas de hacer un buen partido delante de nuestra gente en casa, pero no ha podido ser. Así que nada, vamos a aprender de ello y esperemos que el siguiente partido en casa no pase lo mismo.